Damas y caballeros, tu atención por favor, me habla el capitán de la nave, quiero informarles que tenemos un desperfecto con el motor derecho del avión, voy a tratar de hacer un aterrizaje forzoso, por favor ajustense los cinturones y recenle mucho adiós, gracias. Viajando hacia el oriente, el piloto ya informó, que muy pronto habrá un accidente, te pido no cuelgues, hoy tengo algo que decirte, son cinco elementos antes de morir, porque sé que no voy a sobrevivir. Oh one, voy al paraíso azul, two, tu siempre fuiste mi lucha, three, búscale a mi bebé, un padre que le trate muy bien, four, gracias por darme tu amor, baila mamá que a otro mundo y me voy. Una parte de mi alma quedará en su corazón, porque la otra parte ya es de Dios. Es duro y cruel amor, no estaré entre tus brazos, señor dame valor, me aleje de los seres que más amo. Cuando pase el tiempo, dile al niño la verdad, que papi no le quiso abandonar, fueron cosas del destino nada más. Oh one, voy al paraíso azul, two, tu siempre fuiste mi lucha, three, búscale a mi bebé, un padre que le trate muy bien, four, gracias por darme tu amor, baila mamá que a otro mundo y me voy. Una parte de mi alma quedará en su corazón, porque la otra parte ya es de Dios. Mi amor me queda poco seguro, adiós porque mi alma se va, mi reino no es de este mundo, todo es pasajero, todo es palidad. Pide eterno tendrás, si andas con Dios en santidad, ahora tienes que colgar, adiós mi amor, goodbye, four, one, voy al paraíso azul, two, siempre fuiste mi lucha, three, búscale a mi bebé, un padre que le trate muy bien, four, gracias por darme tu amor, baila mamá que a otro mundo y me voy, una parte de mi alma quedará en su corazón, porque la otra parte ya es de Dios.